Escapémonos, fuguémonos, si nos vemos besémonos y luego vemos, perdámonos, pero si no podemos, cielo, brindemos por todo lo que nos perdemos. Cuando más me escucho es cuando me callo, cuando más lucho es de junio a mayo, cuando más me rayo es por regar el tallo, pero si espero mucho no sé ni dónde me hallo. Y es por esperarte, perdí mi humor de antes y es cuando decidí cantar. Tenerte delante, bajarte al instante y así yo subir al altar. Contigo todo el daño se irá, si no me crees el tiempo lo dirá, abre tu nacidra pa' calmar la ira, porque contigo todo el daño se irá. Contigo todo el daño se irá, contigo todo el daño se irá. Con el alma, la tinta, la mente, presas de tantas tontas, diosas y princesas. Me dices soy igual, otro del montón, no encuentras a alguien como yo ni con el tontón. Tus amigas te pusieron la cabeza como una noria, yo siempre era el malvado de su historia. Eres malo si te callas, eres malo si haces ruido, entre tú, tu ego y yo, yo era el tercer excluido. Me cansé de esperar, un cambio que prometió llegar. Ninguno de los dos podía, todos los días caen igual. Y tú decías eres mía, y es otra que explicar, si cada uno sigue su día, dejaremos de chocar. Aprendí que un día más es un día menos, que el meca es mal, significa celos. Y entendí que con o sin pareja estás igual de infeliz, porque el vacío está dentro de ti. Aprendí que solo gano si arriesgo, me enseñaste que la vida es un viaje. Experimentar no está libre de riesgos, pero es imprescindible para el aprendizaje. Aprendías más que hablabas pa' que no me enfadara, y vi que no era clara, que con nada me agobiaba. Mejor suelta mi mano si te vas de mi lado, tú me has enseñado que estamos limitados. Contigo todo el daño se irá, si no me crees el tiempo lo dirá. Ábrete una sidra pa' calmar la ira, porque contigo todo el daño se irá. Contigo todo el daño se irá, contigo todo el daño se irá. Ábrete una sidra pa' calmar la ira, porque contigo todo el daño se irá. Solo tú tienes tacto en todos los sentidos, me excito al ver tu ombligo. Me exalto, si aceleras mis latidos, por dar con lo prohibido en el momento exacto. Y cuando ando, falto de fe, siempre apareces con una sonrisa y un café. Gracias por entrar en mi mente y abrirla, pues el que olvida su historia está condenado a repetirla. Tú tacto tu risa, el pato con tu sonrisa, que impacto por donde pisas. De infarto, cuando echábamos uno de brisa. Me mirabas descolocado, te acercabas sin haberte lo ordenado. Ordenaste lo descolocado, descolocaste lo ordenado. Escapémonos, fugémonos, si nos vemos besémonos. Si luego vemos, perdámonos, pero si no podemos, cielo, brindemos por todo lo que nos perdemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!